Damas y caballeros, prepárense para escuchar la música del recuerdo, la música que hizo y sigue haciendo historia. Esta es la música que nos llena de recuerdos y de alegría nuestros corazones. He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte, y que mi vida entera destrozaste. Silvia de mi querer, no te voy a rogar, si esta vez tú te niegas a que yo te quiera, ahora sí te juro no volverte a hablar. Me voy por la ruta más corta, quizás para nunca volver. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira que el hombre que te ha ido atrás, se encuentra herido del corazón. Sé que te vas de mí, sé que me dejas lo adivino en tu mirada, te voy a ver partir, quieres sentirme con el alma destrozada. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. A qué es a lo que tú llamas amor, qué cosa es lo que entiendes por cariño, si ya despedazaste el corazón, que siempre quiso ser bueno contigo, no más mira lo poco que quedó. Una noche de mi vida, te encontré por mi camino, ya no lo podré olvidar. Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, o fue la casualidad. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor. Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. A quien fui levantando fue mi vida, y fue cada caída dolorosa. Pero me levantaba, pero me levantaba con una nueve herida, para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me remontó por las alturas. Ahora vas a alejarme, juntitos nuevamente, en un abismo lleno de amarguras. Con cartitas y palabras, se enamora una mujer. Ya cuando se ven perdidas, nos dejan aborrecer. Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar. Que pensaría esa criatura, que yo le habría de rogar. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contento que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Que destino fatal me persigue y me guía, que encamina mi alma donde haya el dolor. Si al amarte consigo tan solo amonía, yo maldigo la vida y maldigo el amor. Empezamos los dos juntos un camino, muy difícil de llegar hasta el final. Me enseñaste algunas cosas de la vida, y yo a cambio te brindé todo mi hogar. Fuiste buena, no lo niego nunca, nunca, nunca. Fuiste mala, algunas veces no lo sé. Han pasado tantos años, vida mía. Tome en cuenta que ese tiempo ya se fue. Se apagó la luz que existiera en mi alma, y la oscuridad se llevó la calma. Solo habrá dolor, que será de mí, pues sin tu calor, no podré vivir. No podré soportar la pena que ha llegado a mi alma, al mirar que al marcharte tú ya todo se acaba. En mis ojos ya no quedan lágrimas para llorar, siento el frío de tu despedida que ha llegado ya. Es un cáncer tu cariño, una herida en mi pecho. Mi corazón como un niño, llora por lo que le has hecho. Es una llaga maligna, que no me vuelvo a arrancar. Si no acabo yo contigo, la pasión me va a matar. Sigue llenando mi copa, con tu maldito veneno, hasta verme como un loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Quiero tenerte en mis brazos, porque eres mi consentida. Piensa bien lo que te digo, que tú eres mi consentida. Quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Y al final yo seré, quien burlará al dolor. Y en la vida tendré, un empate de amor. Un empate de amor. Un empate de amor.